hola qué tal amigos y amigas de acuario les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar un poquito de todas las energías que se están moviendo lo que viene para ti esta semana en temas como relaciones prosperidad y protección esperemos que te gusta esta tirada acuario pues vamos a comenzar con muchísimas ganas a ver qué viene pero tiene esta semanita sol luna ascendente o venus tirada general todo haz lo que te resuene mi querido acuario y al final no te pierdas la tirada de tarda amor con el normal comenzamos energía para ti energía de tu persona de interés y me da curiosidad por esta carta la carta de la fuente es un inicio comunicaciones un momento importante en tu vida y estabilidad bien esta carta te representa y nos habla de una desilusión que tiene y alberga tu corazón debido a un romance en tu vida mi querido acuario que te dejó mal como diría una canción por ahí esta persona te dejó mal y es una desilusión muy grande de una persona en la cual tenías esperanzas y todo se esfumó de un día para otro y las palabras que dijo esta persona lo último de esta persona fue bastante cruel hacia ti así que no es fácil olvidar a quien quisiste mucho y fue cruel para ti energía de tu persona de interés de la carta de primer cuarto creciente en tierra hojas esta luna que está aquí justamente en la que estamos y nos habla de estabilidad las hojas cuando se caen nos habla de madurez nos habla de otoño justamente esta época en la que estamos pasando así que nos habla de algo que va a ocurrir muy prontito estabilidad son dos almas que se juntan dos almas que se entienden que se comprenden que se quieren y que se unen por un largo rato va a haber estabilidad en esta unión sentimental así que vienen sorpresas para ti con una relación amorosa que se estabiliza que se queda queda contigo un buen rato aunque tus expectativas no eran altas con esta relación de pronto cambie todo bien vamos con dos tiradas con las cartas españolas acuario la primera que viene para ti de manera general la segunda quien está pensando en ti en este momento o en esta semana bien vamos a comenzar acuario como dicen mis amigos españoles vamos para allá o vamos allá que lo dicen algo así bueno que viene para acuario esta semana y también dicen ostras ostras de bastos rey de oros caballo de bastos 3 de espadas 6 de espadas 6 de oros 2 de bastos 4 de oros rey de copas 5 de oros me dicen mis días que algunos de mis acuario no va no va a relacionar para todos pero sí que algunos van a buscar reconciliarse con una persona de tu pasado vas a poner cosas de tu parte para buscar comunicación y reconciliación y me dicen mis días que te va a ir muy bien bueno comenzamos la semana con el haz de espadas lo cual nos habla de dos cosas la espera tiene un filo más bien dos filos uno de cada lado nos habla a cortar con el pasado y avanzar nuevos inicios una energía bastante poderosa nos habla de cierta crítica que quizás acuario fue víctima en el pasado me habla de móvil de situaciones difíciles que viviste en el trabajo tiene una nueva propuesta un nuevo inicio con recursos humanos y un director general una entrevista que se hace esta semana que quizás se hizo la semana anterior y que muy pronto se toma la decisión de contratarte algunos de mis acuario salieron de una empresa internacional de manera voluntaria o involuntaria pero salieron así que se termina ese capítulo de tu vida en el cual de alguna manera cual se sentía más o menos a gusto y todo terminó de pronto me dicen la envidia de una persona en el trabajo lo terminó pareciera como que antes de salir te estaban tomando en cuenta para un ascenso o para otro puesto o había un cambio de administración en mente bien me dicen acuario tiene una propuesta económica firmas de contratos ganar dinero mucho más de lo que ganabas fortuna para algunos de mis acuario comprar un boleto de lotería un camino con una persona de test blanca porque el nuestro ingenio este es blanca pudiera ser canoso pudiera ser una persona que se ve poco vieja pero no es no no es tanto acuario imaginemos que es una persona de 45 mal cuidada que tiene sus canas es más o menos tu nuevo jefe o tu nuevo compañero de trabajo con el cual vas a alternar mucho comunicarte mucho veo un paisaje laboral bastante interesante y veo un trabajo en el cual te quedas muchos años mi querido acuario estabilidad felicidad un trabajo en el cual vas a hacer lo que a ti te gusta y hacer como te da la gana gracias al apoyo de esta persona en el ámbito sentimental una separación o un alejamiento te duele mucho acuario bien vamos a ver quién está pensando en ti esta semana o estará pensando en ti acuario quien piensa en ti quien piensa en ti quien te ha robado tu mirada feliz vamos a ver acuario quien piensa en ti o pensará en ti esta semana bien desde la carta 6 de bastos la carta de la sota de copas en las de bastos el 5 de copas el 4 de bastos el caballo de copas y el 6 de perdón 7 de oros bueno dos personas que están alejadas de tu vida acuario alejadas o geográficamente o porque se pelearon o porque hubo alguna circunstancia que los alejó dos personas un hombre y una mujer la mujer es más o menos de tu edad el hombre es un poquito más joven no demasiado pero sí un poquito más joven me dice esta persona con estas dos personas hubo ruptura alejamiento con el hombre pronto va a haber conversaciones la posibilidad de reconciliarse tienen dinero para ti dinero que vas a comenzar algunos de mis acuario un proyecto con amigos o con compañeros que te va a ir muy bien un viaje que te va a ayudar acuario a salir de una situación de abatimiento de tristeza de ansiedad ese viaje te va a ayudar muchísimo a transmutar estas malas energías hacer una buena limpieza energética puedes comenzarla con un huevo mi querido acuario busca en youtube vamos a la limpieza con el huevo y también eso te libera de las malas energías así que dos personas alejadas de ti piensan en ti y pareciera como que ambas son del signo de cáncer escorpio y piscis o se comportan como ese signo bien vamos con esta tirada de relaciones prosperidad y protección y luego un resumen general de lo que viene para ti en esta semana vamos con el tema de protección salud bienestar luego vamos con el tema de prosperidad economía dinero trabajo y luego relaciones amor amistad bien que viene para acuario en el tema de protección salud y bienestar algunos de mis acuarios no tienen prestaciones no tienen seguro médico acuario necesitas ahorrar un porcentaje de tu sueldo en caso de emergencias bien vamos con acuario te sale el 6 de espadas la carta del 10 de oros la carta del paje de copas bueno en el tema de la protección salud y bienestar nos habla de que es un momento de descansar alejarte de personas tóxicas volver a comenzar en otro lugar en otra parte buscar apoyo de alguien salir de una situación de rutina de algo que te está cambiando transformando pero negativo así que acuario necesitas alejarte de una persona tóxica y me dice en ese alejamiento en ese nuevo comienzo en otro lugar vas a tener mucho éxito vas a ser sumamente querido o querida respetado respetada y en ese lugar va a llegar una propuesta amorosa para ti de una persona que piensa mucho en ti algunos de mis acuarios van a ser un viaje de amor un viaje para un reencuentro o conocer a alguien energía general de este tema de las protección es la carta de la belleza pareciera como que es lo que te va a proteger acuario es tu seguridad tu belleza interior tu belleza exterior y sobre todo lo que representas para una persona vemos un corazón y una corona lo que nos habla de una propuesta amorosa confirmada por acá bueno en términos generales acuario en el tema de salud tiene que cuidarse acuario del tema de la fibromialgia fibromialgia dolores de cuerpo generalizados retenciones de líquidos mis migrañas alergias tiene que cuidarse básicamente y los pies tener cuidado de las caídas en donde pisa bien vamos con el siguiente tema que es el tema de la prosperidad economía dineros te habla del encierro quizás es momento de salir de tu zona de confort cambiar de trabajo salir viajar yo sé que algunos de mis acuarios quizás no tengan dinero pero es como momento de comenzar a ahorrar para hacer ese viaje que te aleje de ciertas circunstancias o quizás ir a visitar a una tía a una prima porque obviamente en ese viaje y en ese traslado vas a conocer a alguien importante bien vamos a ver que viene de manera general en este tema de la prosperidad economía dinero trabajo para mis queridos acuarios que viene para acuario la carta del 5 de espadas el 7 de bastos la carta del 7 de oros bueno pareciera como que algunos de mis acuario en el trabajo en donde están no son recibidos bien no los tratan bien hay mucha competencia se tratan como si fueras uno más has querido escalar puestos has querido hacer ciertos movimientos que no has podido pareciera como que siempre te encuentras un no 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 por respuesta y el trabajo es trabajo algo un trabajo en el cual no ves los frutos y si los ves tardan mucho en verse no te dan bonos no hay nada de aliciente como para un crecimiento laboral o personal en ese trabajo así que nos dice las cartas tienes que tener cuidado en ese trabajo con un ladrón un ladrón que te puede quitar lo poco o lo mucho que has ganado no hagas apuestas mi querido acuario nada de loterías nada de de cosas que tengan que ver con el internet que ahora está muy de moda porque perderías todo tu dinero no confíes en personas que te van a decir que te van a acrecentar tu dinero porque no es cierto y me dice pudieras perder tu dinero trabajado así que no confíes en nadie más que en ti mismo y cuida tu dinero estabilizarlo no lo gastes demasiado no utilices demasiado tus tarjetas de crédito y dice hay algo que no estás viendo te estás dejando manipular es momento de volar momento de buscar un nuevo trabajo nuevas oportunidades o de diversificar tu dinero en otro tipo de negocios mi querido acuario pero con gente que realmente sea confiable bien vamos con el tema de las relaciones el amor y la amistad a ver qué te dicen las cartas que viene para acuario en el amor y las relaciones que viene para acuario en el amor ok la carta del 8 de espadas de hecho ya te había salido si no me equivoco la carta del 8 de bastos la carta de la templanza bueno en este tema de amor y relaciones que es un poquito complicado para mis acuario me dice alguien regresa a tu vida alguien que de alguna manera no se comportó bien contigo pero sin embargo no te ha olvidado en este proceso te sigue en su mente te sigue queriendo como desde el principio a pesar de los errores cometidos haber comunicación con esta persona solo si acuario quiere esta persona va a tratar de convencerte para que regreses con él o con ella me dice vas a guardar secretos con esta persona acuario vas a mostrarte de manera misteriosa haces muy bien esa situación pero sin embargo tienes fuertes sentimientos por él o por ella y me dice ha llegado tarde esta propuesta quizás ya estás a punto de cerrar el capítulo con esa persona a pesar de los sentimientos que tuviste antes pero bien esta propuesta amorosa que te llega de último momento después de una ruptura amorosa y me dice es amor verdadero es una persona que va a buscar fincar contigo una relación amorosa de larga duración luchar contigo trabajar contigo codo a codo un nuevo inicio o un nuevo reinicio amoroso y esta vez tus esfuerzos iban a dar frutos esta vez si vas a trabajar por algo importante en el fondo de la baraja un bloqueo energético que se rompe le llega el cántaro o el agua a esta persona y por fin le llegan comunicaciones de esa persona que tanto te interesa mi querido acuario para aquellos de mis acuarios que no quieran a nadie del pasado también llega alguien nuevo después de una ruptura o de una separación y después de dos meses a dos años más o menos de ese término de esa conexión amorosa bien te sale la carta del infortunio y la carta de la esterilidad dos obstáculos a nivel afectivo así que por eso te digo que es muy importante acuario que hagas un abre caminos hagas una liberación energética cierres capítulos pero desde luego es un bloqueo momentáneo que pronto se va a romper pero que sin duda lo siente acuario desde hace algunos meses o desde hace algunos años porque no consigue pareja o no consigue estabilizarse o no consigue esa persona que quiera quedarse contigo ese encantamiento se va a romper pronto mi querido acuario bien me gustaría hablarte de lo que dice por acá voy a bajar un poquito las cartas poquito de lo que dice de manera general para ti para esta semanita mi querido acuario desde hace un tiempo estás como deshojando la margarita y no sólo en el ámbito profesional acuario sino también en el ámbito amoroso y también por eso te tardas en escoger una pareja pero bueno haces bien porque eso no no es fácil de encontrar ni de ubicar una buena pareja acuario las oportunidades no te van a faltar pero no sabes muy bien qué camino tomar todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas estás algo indeciso indecisa y esto influye también en tu vida social y también en tu vida interpersonal obviamente también en la sentimental porque tampoco sabes hacia dónde tirar en todos los grupos hay alguien que te gusta a ratos pero el que en ocasiones no calma en cuestión sentimental mis queridos acuario porque ya vendrá esa persona que viene a tu vida y nada más necesito ser un poquito más realista y también es a veces eres muy perfeccionista o perfeccionista y en pleno ataque de romanticismo puedes enamorarte de una persona que quizás no te convenga así que hay que ir con tranquilidad ese ex también pudiera regresar o persona de tu pasado con la que tuviste una relación así como medio free o relación así como de amigos con beneficios también pudiera regresar a tu vida así que estate listo estate atento alguien quiere distraerte pero al final llega el amor verdadero ese amor que estabas buscando que quiere luchar contigo que es un nuevo inicio y que esto si no va a ser tirado a la basura porque es una relación que se construye desde las bases muy bien fincada es un amor que viene para ti estable y un amor que te va a ser muy muy feliz y un amigos y amigas de acuario eso es todo por mi parte espero que te haya gustado la tirada no te olvides suscribirte a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó y amigos de acuario les agradecería muchísimo su apoyo para que youtube siga poniendo mis vídeos ahí en la lista de reproducción porque luego muchas veces con esos cambios que esté implementando pues hay algunos canales que no se están viendo reproduciendo allí en la parte de la portada de youtube así que te agradecería muchísimo tu colaboración que te suscribas que toques la campanita para que youtube me siga tomando en cuenta sobre todo si te gusta mi contenido si te gustan mis vídeos te mando muchos besos bendiciones y hasta pronto acuario bye bye